la inteligencia artificial es el ejercicio de hacer búsquedas, relaciones, correlaciones de manera inteligente digamos que haciendo un acercamiento más o menos similar a la conexión interneuronal que existe en el cerebro de un ser humano de eso se trata la inteligencia artificial es una simulación de la inteligencia humana pero traducida esta en formato de circuitos electrónicos o de mecanismos de software que nos permiten hallar todas esas correlaciones en un momento determinado cuando se necesite la inteligencia artificial está como base, sirve como base de muchas otras líneas una de estas líneas importantísima es el Machine Learning que son las máquinas de aprendizaje entre otras cosas algunos motores de búsqueda están basados en Machine Learning y hay muchas otras máquinas de aprendizaje que aprenden de las personas van absorbiendo toda la data que tienen para saber qué pueden ofrecer a futuro eso es un sistema de predicción de gustos o tendencias basado desde la conducta del mamífero humano que ya ahora te explico por qué hablo y me refiero al mamífero humano y que parte de la conducta del mamífero humano y va hasta la capacidad de predecir todo lo que esta persona quiere en el Machine Learning tomamos muchísima data de la persona para poderla procesar y obtener resultados súper específicos esto es un ejercicio que nos lleva a otro tema que ya lo vamos a trabajar en el siguiente video que son las ciudades inteligentes o las Smart Cities que nos lleva a la forma de beneficiar que nos lleva a través de resultados que nos lleva a la configuración los documentos y obtenemos y obtenemos a la página